Su riñón ha salido de Sevilla y está ahora mismo dándole vida a otra persona. Y encima le ha ayudado a él, que para mí es la manera de demostrarle que es la más grande que tengo, de cuanto lo quiero. Bueno, ustedes no pueden ver los rostros de esta pareja, a mí me está costando que no se me salten las lágrimas, pero los dos ahora mismo están con las lágrimas. Esa mujer ha donado su riñón a un tercero para que su marido reciba otro. Ha sido en un trasplante cruzado del que se han beneficiado tres matrimonios de Andalucía, el País Vasco y Cataluña, en una intervención coordinada que se ha conseguido en muy pocas ocasiones en nuestro país. Hoy también hablamos de comisiones bancarias. Pues vaya tela. ¿Qué te pasa? Pues por 20 euros te piden 3. O en fiesta o en centro comercial, a mí me han llegado a cobrar hasta 9 euros. ¿9 euros? 9 euros. 9 euros me pasó a mí en Jerez, en un centro comercial, en Reyes. Harto de pagar comisiones a los bancos, también en los cajeros automáticos, hoy le contamos qué bancos son los que no cobran comisiones por ellos y qué hacer para tratar de que nos las quiten. Enseguida se lo contamos en este día en el que comienzan repartos de comida gratis para los niños necesitados en los colegios. Esto, gloria bendita, esto por lo menos echar una mano y hay mucha ayuda, ¿no? Tiene muy bien, ¿no? Imagínate, no tiene nada y ahora que nos den esto para los niños, está muy bien. Es una de las medidas incluidas en el plan de la Junta contra la Exclusión Social. Desde hoy se atiende a 11.000 niños, pero a medio plazo se dará de comer a 55.000. Todo ello en este día en el que hablamos también de la campaña de las perezas. Del verde del olivo al rojo de la cereza que inunda estos días, varios pueblos de Jaén como este de Alcalá a la Real. Estos días se está recogiendo una variedad temprana llamada burlar que está tardando más en llegar a los mercados por culpa de las bajas temperaturas. Una está más rojica y otra está más... hay que coger las más coloradillas. Quédense, que las disfrutamos ahora en Andalucía Directo. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa 3780. Esto es Andalucía Directo, para servirle. Nada más empezar tenemos que ir a Málaga inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta misma tarde un hombre de 36 años se ha quemado con gasolina a las mismas puertas de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social. Tiene quemaduras en un 63% de su cuerpo y si no llega a ser por un vigilante jurado, Ana Rufián, habría sido mucho peor, ¿no es así? Pues efectivamente, todavía se desconocen exactamente cuáles son las causas por las que este hombre de 36 años, como decía, se ha prendido fuego a las puertas de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta en la localidad de Málaga. Así que se sabe que era la una menos cuarto aproximadamente de la tarde y que en un primer momento, por esas quemaduras graves que sobre todo ha sufrido en la cabeza, en el tronco y en los brazos, ha sido trasladado hasta el Hospital Carlos Haya de la capital malagueña, aunque hace tan solo una hora aproximadamente ha tenido que ser trasladado por la gravedad de las lesiones, como decimos, hasta la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Como decimos, las causas saudarias sin determinar, aunque se apunta alguna que mi compañero Juan Carlos González ha recogido en el siguiente reportaje. Vamos a verlo. Gracias, Ana. Ha sido justo aquí, en este mismo lugar, en torno a la una menos cuarto de la tarde cuando un hombre que venía a solicitar ayuda a esta Delegación de Igualdad y Bienestar Social, se ha prendido fuego con gasolina, inmediatamente ha entrado en el interior de las oficinas. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. Un hombre se había rociado de gasolina y se había prendido fuego para después entrar en la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga. Ha saltado la alarma de incendio, claro, nos hemos preocupado todos, hemos salido y en principio estábamos viendo humo. Cuando hemos bajado, como normal, a la calle, nos estaban comunicando los compañeros y compañeras de que es que ha habido un señor aquí en la Junta de Andalucía que se ha pegado fuego a los bonzos. Los vigilantes que hay aquí en la Junta de Andalucía rápidamente han podido coger los extintores y lo han apagado. Yo le he visto la cara a la persona, era un hombre relativamente joven y al menos la cara no la llevaba quemada. Lo hemos sabido por este compañero que ya os digo que lo han desalojado de ahí, que comisiones están en la parte de allá y los han desalojado por el... o sea, han desalojado el edificio. En mitad de una gran confusión, todo este edificio tuvo que ser desalojado por el humo. De inmediato llegaron los servicios de emergencia y consiguieron trasladar al hombre hasta el hospital Carlos Salla. Sobre el porqué de los hechos, algunos testigos apuntaban a que le habían denegado una ayuda de dependencia solicitada para su madre, algo que la propia Junta de Andalucía ha querido desmentir. ¿Para bajar la delegación usted? Sí. ¿Viene mucha gente desesperada pidiendo ayuda? Sí, hay mucha gente que están muy necesitadas, criaturas. Esto es durísimo, súper duro. ¿Qué puede pasar eso? Vamos a ver, ¿qué puede pasar en cualquier... Cualquiera, cualquiera puede pasar. Es una lástima, ¿no?, en el país en el que vivimos, pudiendo tener otras opciones, que un hombre llegue, ¿no?, a esa situación. Es una tristeza muy grande. Desgraciadamente lo estamos viendo muy a menudo por el tema de la crisis. Bien es cierto que es un sitio donde se vienen a pedir solicitudes de ayudas sociales y hay muchas personas a las cuales no se las conceden y desgraciadamente optan por esta determinación que es muy desagradable. Con quemaduras en el 63% de su cuerpo, el hombre ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se encuentra sedado y aún es pronto para saber cómo evolucionará. Se inició el expediente para concederle la dependencia severa, grado 2 de dependencia, y que se le requirió una serie de información que es necesaria, obligatoria, presentar por parte del solicitante, y por tanto no la presentaron y se desestimó en el año 2008. Estamos hablando que nos vamos al año 2008. Sí, posteriormente, como he dicho, en el mes de marzo de 2011 fallece esta señora. Por tanto, ahí queda concluido el expediente, se archiva. Acerca, no sé si tiene alguna prestación pendiente, estaba parado, tenía trabajo... Puedo constatar que tras la documentación que hemos recabado de la Delegación de Salud y Bienestar Social, no existe ningún expediente administrativo pendiente de resolver. Es el representante de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de la provincia de Málaga. Estamos en directo en otro punto de Andalucía, en Aznalcóyar, provincia de Sevilla, donde fíjense ustedes las pintadas que se está encontrando últimamente un cazador de la zona, un cazador al que le ha ocurrido algo gravísimo. Fernando García Aldón, buenas tardes. Buenas tardes. Un cazador que representa a los cazadores con licencia de esta zona en la que nos encontramos, en Aznalcóyar, a pocos kilómetros de Sevilla. Esta pintada, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues como metáis a Diego, se quedáis sin coto. Es la pintada amenazadora. Diego es un chivato. ¿Quién es Diego? Es la pregunta. Bueno, pues Diego es el vigilante de seguridad que vela precisamente para que no entren cazadores furtivos. Y al parecer, pues estos mismos, o ellos sospechan que estos mismos que hacen las pintadas son los que han provocado el incendio que vamos a ver enseguida, pero ojo, Modesto, porque no es la primera vez que reciben amenazas de los furtivos. Manuel, ¿ya pasó algo gordo hace tiempo? Sí, aquí ha habido varios incidentes. El primero, quizá, y más grave, es que inmediatamente después del fuego que asoló parte de la sierra de Sevilla, la Sierra Norte, y parte de la Sierra de Huelva, pues los furtivos, algunos señores, con pasamontañas y con armas de fuego de calibre de caza mayor, o sea, casi armas de guerra, amenazaban al guarda con, o que los dejaban furtivear o le pegaban un tiro directamente. Ese es el problema, fíjate, ese es el coto, ¿eh? Ese es el coto y el peligro que temen estos cazadores es que el fuego no solo se quede en esta nave en la que vamos a entrar a continuación, sino que además pueda llegar al coto. Quieren que se les deje cazar a sus anchas. Y aquí los cazadores, insisto, con licencia de esta Unión Deportiva de Cazadores, quieren evitar que eso ocurra. Mira, fíjate, aquí están muchos de ellos condenando absolutamente lo que ha ocurrido. Mira, cómo ha quedado este camión. Vicente, destrozado. Destrozado, por completo. ¿Se lo temían? Hombre, no lo temíamos seguro, pero que hace mucho tiempo que estamos recibiendo amenazas y daños, daños personales, hasta incluso fuera de los directivos y directivos, y aquí en la misma sociedad nos han robado unas pocas de veces. Ahora mismo no tienen guarda, claro. Ahora mismo Diego no está aquí. Da miedo de eso, Fernando. Desde luego, porque te decía eso, que Diego no está aquí, este vigilante no está aquí, porque, bueno, por falta de recursos. Ahora mismo no hay dinero para tenerle contratado, pero creo que pronto lo van a tener de nuevo. Si Dios quiere no pasa nada, sí. Pero claro, ha habido un pequeño bajón en la sociedad por el tema de la crisis y esperamos de que se solucione pronto y podamos seguir con los servicios de este hombre. ¿Y los demás cazadores qué dicen, Fernando? Bueno, se han indignado, se han indignado porque además se han encontrado con que al otro lado de la nave hay otra pintada donde pone Modesto, agárrate, esto es solo un aviso. Sí. ¿Qué barbaridad? Esto es solo un aviso. ¿Teméis que pueda pasar algo más gordo? Sí. ¿El qué? ¿Qué creéis? ¿Qué puede pasar? ¿Tenéis miedo? ¿Qué me está diciendo? Que nos pueden quemar goto, que nos pueden acabar de quemar la nave. O que nos puede pagar alguno, algo de los dos que estamos dentro de la directiva. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes arrastrando este problema con los cazadores furtivos? ¿Cuánto tiempo? ¿Mucho tiempo? ¿Unos cuantos de años ya? ¿Es la primera vez que ocurre algo así entonces? No, 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 qué va, qué va. Esto llevamos arrastrándolo ya hace años. ¿Qué me dices? Hace unos pocos de años, sí. ¿Y entonces no se ha hecho nada, no se ha denunciado? Yo he sufrido ese daño, personalmente. ¿Y lo que piden, Vicente, es que haya más vigilancia? Lo que pido a las autoridades es que se empeñen un poquito en cuidar esto, porque es que estamos desamparados por completo, por parte del ayuntamiento, directamente, que los municipales, a partir de las 10 de la noche no hay municipales, en la Guardia Civil hay 7 activos simplemente para 20 pueblos, y resulta que esto ocurrió el viernes de la noche y la denuncia la he podido poner yo esta mañana a las 10 de la mañana en el cuartel del pueblo. Ojalá esto no vaya más, modesto, se quede todo aquí y, sobre todo, no le ocurre nada a las instalaciones de esta Unión Deportiva de Cazadores y tampoco, evidentemente, al campo, al coto que hemos visto. Por supuesto que no. Gracias, Fernando. Continuamos. Desayunos y meriendas como esta reparte la Junta de Andalucía a partir de hoy a los colegios de las zonas más desfavorecidas de Andalucía. Aquí te haría el pan, los bizcotes, el zumo, tomate y aceite, la galleta y los embutidos. Y el embutido. Esto, gloria bendita, esto por lo menos echa una mano y hay mucha ayuda, ¿no? Está moler paro y esto está muy bien que le den el desayuno a los niños. Quédense, les contamos esta medida ahora aquí, en Andalucía Directo. Dieciséis días llevaban buscándola en Granada. Aquí mismo nos hemos hecho eco de ello en varias ocasiones y, finalmente, el cuerpo sin vida de esta mujer ha aparecido en el río Genil a su paso por la capital granadina. Se le ha practicado la autopsia y no presentaba señales externas de violencia. Santa Fe despide con mucho dolor a una de sus vecinas. Soy su gente, su gente viva. Lourdes merece nuestro recuerdo. La familia merece todo nuestro apoyo. Y vuestro gesto hoy aquí honra a Santa Fe, pero, sobre todo, honra a Lourdes y a toda su familia. Ayer, el hallazgo del cuerpo sin vida de Lourdes en el río Genil acabó con todas las esperanzas. Crespón negro, dos días de luto oficial aquí en Santa Fe. Velas en el suelo que expresan el dolor de un pueblo por la pérdida de una de sus vecinas. Qué pena, qué cosa tan grande, madre mía. Ay, qué te puedo decir, qué se puede hacer, nada. Un deseo fatal que casi nadie nos esperaba. Que ha tenido un final malo, claro, una cosa mala. El pueblo entero se ha volcado, ha estado buscando día, noche, se ha recorrido Granada entera. Y al final, pues bueno, ayer llegó esa noticia. Es una desagradable noticia. Qué bueno, habrá que esperar a ver el resultado de las cosas, a ver. Pero la verdad que sí que estamos tristes, porque no... Ha sido una cosa tan rara, también. Lourdes, de 46 años, madre de dos hijos de 15 y de 10 años. Desapareció hace más de dos semanas en Granada, cuando se dirigía al médico junto a su marido. Andalucía Directo ha hablado en numerosas ocasiones con familiares y amigos. También hemos podido comprobar de primera mano como Policía Nacional rastreaba palmo a palmo la ciudad, incluso el subsuelo. Estuvimos también con esos vecinos que hicieron lo posible para encontrarla. Mucho dolor, sí. Mucho tiempo buscándola y no nos esperábamos este final. Esperábamos encontrarla con vida y que se recuperara. Y que estuviera en su casa con su hijo, su marido, y que a su hijo le hace mucha falta, como pequeño. Pero la peor de las noticias llegó pasadas las 8 de la tarde de ayer domingo, cuando Policía Científica confirma que el cuerpo encontrado a la altura del Puente Romano de la capital es el cuerpo sin vida de esta granadina. Es el informe forense el que revela que no hay signos de violencia y que la posible causa de la muerte es el ahogamiento. Ahora el grupo de homicidios investiga si la mujer llegó al río por propia voluntad, de manera accidental, intencionada o con la participación de otra persona. Desde aquí, nuestro más sentido pésame al pueblo de Santa Fe y a la familia de Lourdes. Descanse en paz. Pues atentos ahora a lo que nos cuentan los vecinos de la Alameda, en Málaga. Nos dicen que en tres meses han sufrido ya 200 robos. Sale a más de dos robos diarios. Se sienten vigilados. Saben que en el pueblo hay gente pendiente de todos sus movimientos. Venía a una cadena, yo creo que tengo un grande, y llegó uno para arriba, y dice, ¿damos tú una limona? Digo, bueno, y yo así, ¿damos tú una limona? ¿Dónde echar manos de la cadena? Sí, sí, echar manos. Lo que pasa es que la muchacha, venía para arriba, dijimos a mi gaca y dijo, al tú, Rosy, que viva ahí arriba, regresaré mientras viva. Digo, Rosy, por qué no te vayas, que este me manda. Por ejemplo, la romería mismo, que estaba todo el mundo en el campo, pues llegó dos personas, no sé yo, como gitanas parece que eran, o romanas, yo qué sé lo que eran, y entonces le robaron a una mujer mayor y a revolver de esta calle. ¡Abre! Yo soy la Carmen, abre. Nadie se fía aquí ya, ¿no, Carmen? ¿Ha visto? Y es que Ana, de 82 años, ha sufrido un robo estando ella en su propia casa. La excusa fue pedirle un vaso de agua. Dos, que eran dos mujeres. Una se quedaba ahí porque la vecina me lo dio, y otra se quedó dentro aquí. Y la que entró dentro, se entró a mi habitación, que la habitación no está aquí. Y ahí se metió, y claro, se ve que la llave me la diaría yo, se olvidó de quitarla, la llave del armario, y me quitó 300 euros y se lo llevaron y ya está. Forzando la persiana y la puerta, acceden los ladrones al bar de Manuel. Su miedo es que dormía en la planta de arriba con su familia. Ahora en el cajón, yo tengo siempre un fondo de dinero, de cambio, de pequeños billetes y demás, que dejamos como fondo. Botella media, la ponían aquí y la... Se llevaban las enteras. Enteras, correcto. ¿Cuánto más o menos se han llevado de aquí, en total? En total, en general, de unos mil euros. Ellos tuvieron que venir desde las tres y media a las seis cuartos, que fue cuando nos avisaron a nosotros. Y eso seguro que tuvieron que estar pendientes de cuando cierran las puertas, de cuando apagan las luces de la escalera. Y esa es la inseguridad que tú tienes y te queda ahora. Yo, por ejemplo, he bajado muchas veces aquí por algo. Tú me dices a mí, si tú abres la puerta, te lo encuentras dentro de cualquiera. También dentro de su casa estaba Antonio. Por un golpe que le propinaron en la cabeza, tuvo que recibir cuatro puntos. Y entraron, y como tenía la cartera normalmente aquí, tenía un dinerillo previsto para hacer una pequeña obra. Claro, se liaron, uno me suelta, otro me coge. Y yo me defendí, que si no me defiendo me mata. Yo acababa de recibir la mercancía. ¿En cuánto calculas tus pérdidas? Mis pérdidas, pues, más de 12.000 euros. Todas las puertas rotas, todo hecho porgo. Y todo lo que se habían llevado, es una cosa malísima, vaya. Y el miedo que te queda allá, porque ya te queda un susto tremendo. Ya te acuerdas todas las noches, no sabes lo que va a pasar. Francisco, en su denuncia veo que a usted le han robado herramientas de albañilería, dos motobombas, un montón de aperos del campo. La hormigonea, de todo lo que tenía. Mandeas sin nada. Más de 4.000 euros en herramientas, en aperos. Exacto, exacto. Son muchos robos ya en el pueblo, ¿no? Aquí hay, yo creo que hay, por lo que están diciendo la gente, hay una barbaridad. Que no es solo el mío, ¿qué es? Por encima de 200 robos lo que hay, en cuestión de dos o tres meses. Nadie sabe qué pasa, pero se sienten vigilados. Demandan una solución que frene cuanto antes la inseguridad de no estar a salvo, ni en su propia casa. De casa vamos a hablar a continuación. 75 familias, trabajadores del campo, casi todos, gente con dificultades económicas. Miren lo que hemos encontrado que ponía en una de sus puertas Lolo y Toñi, con dos hijos, tres años en paro, impotencia. ¿Qué han hecho? Han ocupado una promoción de viviendas completa. 75 familias. Una promoción terminada hace ya cuatro años, pero que todavía no se encuentra habitada. ¿Por qué? Porque la promotora quebró. Más de 70 familias llevan una semana ocupando una promoción de viviendas en Bollullos Par del Condado. La mayoría de ellos llevan años sin poder trabajar. Todos en paro, todos sin trabajo y con muchos niños, porque aquí la mayoría todos tenemos niños. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas tú sin trabajar? En mi caso, por tres años. Yo y mi marido desde que me casé y tuve los dos niños. Bueno, Toñi, vemos que esta es tu casa, ¿no? Aquí es donde vives tú, tu marido y dos niños más, ¿no? Sí. Aquí, mira, pues tenemos la cama y el carro está durmiendo hace ya una semana que estamos aquí y está durmiendo el niño. Aquí debemos guardar lo que es las cosas de la comida y nada, organizándonos como podemos. Bueno, y con esta cocinita, ¿es cómo os estáis apañando muchas veces para calentar, para hacer algo de comer? Para todo, para todo. No estamos, si tenemos que hacer macarrones, si no, no la trae mi madre o la madre de otra o alguna vecina que nos conoce. Y es que la familia está siendo el apoyo fundamental para estas personas, ya que las casas que han ocupado no tienen de nada. Es el caso de Rosario. Yo no vivo aquí. Yo vengo a traerle un termo de agua caliente para mi niño, para hacerle un biberón. ¿Para su nieto? Para mi nieto. Porque María es su hija. Es mi hija, para ayudarle en todo lo que pueda, porque ella no puede pagar una renta, ella se va a ver en una calle. Entonces, lo que queremos las madres y los padres, ayudarle a los hijos. La familia le está dando leche, otra le está dando macarrones, otros cuando le están ayudando poco a poco. Yo lo que puedo con el sueldo alguna vez en el primerión me veo muy malamente. ¿No hay instalación eléctrica? No, ya. Ya me buscaría yo la vida para meterle los cables como fuera, vamos. Lo importante es tener un techo para mis hijos y lo más imprescindible, vamos. La ausencia de luz no es el único problema para estas familias. El agua, estuvimos hablando con el ayuntamiento de Boyullo, con el alcalde de Boyullo, y él nos puso un punto de agua para que todas las personas pudieran coger agua de aquí para bañarse, para, en fin, para lo que son las cosas del hogar. ¿Las familias que estáis aquí ahora mismo ocupando estas casas os habéis comprometido con el ayuntamiento a que pusiera un punto de agua a cambio de vosotros pagar la factura? ¿El agua no es gratuita? No, para nada, para nada. Nosotros cuando venga la factura tenemos que pagarla, obviamente. Para que no haya problemas en futuras ocupaciones, ellos mismos se han organizado. Los que tengan propietarios de esa casa no les puede tocar. Las demás apostamos metidos hasta que llegue el propietario. Si llega el propietario y nos tenemos que salir, que llegue con la Guardia Civil y todos sus papeles en regla, yo me salgo. Porque las demás casas, ¿de quién son? ¿Quién es el propietario de esta urbanización? Aquí no hay propietario, ni urbanización. Esta es una constructora que cayó en quiebra y por lo visto el tío le dieron dinero y por lo visto salido. El ayuntamiento de Boyullos no ha querido hacernos declaraciones sobre la situación de estas familias, mientras todas ellas albergan una única esperanza. Hombre, pues yo espero la verdad que se le conmueva un poco, se conmuevan un poco y que por lo menos lleguen a un acuerdo con nosotros, a un alquiler social. Por lo menos que esos niños que están sin vivienda puedan estar recogidos. Es lo que yo espero ahora. Ya no sé yo lo que ellos consideraran, vamos. Se darán cuenta que muchas veces cuando vamos a sacar dinero, nos encontramos con esta sorpresa. Hasta 3,50 euros tenemos que pagar de comisiones. ¿Es esto legal? ¿Los bancos pueden hacerlo? ¿Qué bancos no cobran comisiones? Enseguida se lo vamos a contárselo, como siempre, en un sitio antes aquí en Andalucía Directo. El lirón careto, este roedor que popularizara a Félix Rodríguez de la Fuente, es ahora problema de muchos agricultores. Este año la plaga del conejo es menos plaga, parece que en algunos sitios se ha trabajado bien en esto, pero no ocurre lo mismo con el lirón, este es el problema. Vean. ¿Cómo corren ustedes? Esto es lo que nos contaban los agricultores de Montilla Moriles hace tan solo unos meses. Hemos perdido el 80% de la cosecha, salen por las tardes y se suelen comer casi toda la cosecha. Y la viña suele perjudicar a la plantación, que me se está secando toda la viña. Este año estamos bastante contentos, porque hemos tenido un año bueno de agua, de humedad, y aparte este año los conejos, se ve que están bastante controlados. Estos campos dan la mejor uva de la provincia. El año pasado los agricultores tuvieron que hacer frente a la escasez de lluvias y a los conejos. Como ves, se comen los sarmientos, pero lo que afecta principalmente al propietario es el racimo de uva, ¿ves? Ahí hay uno. Mira la capa. ¡Otra caída! Pero el campo tiene una nueva amenaza. Ahora tendremos que estar pendientes de la otra plaga que nos azota, que es el hironcareto. Contra ella, pues, obviamente los cazadores no podemos cazar, porque no es una especie casable. Es una especie de rata. Es una especie, no, es una rata, un pelín más pequeña, con la punta de la cola en escobilla, y que está llevando a cabo verdaderos estragos en los cultivos. Entonces se come la uva, se comen los racimos, estos son los racimos de uva, y lo que hace, pues, obviamente, es perder la cosecha. ¿Este podría ser el verdadero quebradero de cabeza de los agricultores de aquí a un par de años? De aquí a un par de años yo creo que va a ser el verdadero quebradero de cabeza de los agricultores, sí. ¿Y se ceba tanto con el olivo como con la vid, con el cereal? Sí, aquí en este coto no tenemos cereal, pero con el olivo en las cortas, en las ramas nuevas, y con la vid, pues, ya te podéis imaginar, ¿no? El año pasado el tema de los conejos fue un año desastroso, porque los conejos atacaban por todos los sitios. ¿Se comenta la hoja? Todo, todo. Mira qué buenos racimos tiene este año, y grandes. Y los mates, que tiene unos mates fuertes. Aquí venía mucha gente de estos sitios. A raíz de que tantísimos los precios de la uva empezaron a bajar, los conejos que no nos dejaban, pues, la verdad es que... Se echaron de las manos a la cabeza y daban ganas de tirar la toalla, ¿no? Claro, se optó por arrancar todas las viñas y empezar a poner olivos. Pues este año, de verdad, que ha venido un año muy bueno de agua, ha venido una primavera muy buena. ¿Hay más hierba? Hay más hierba, y entonces con ellos no tenían la necesidad de comer viña y olivo, porque ya te han encontrado la comida en el suelo. Es que esta es nuestra vida, es que esta es nuestra vida, este es nuestro futuro. Si no hacemos esto, pues, la verdad, si no miramos por lo que tenemos, pues, la verdad es que no llegamos a nada. Aunque sin bajar la guardia, dicen que la próxima cosecha podría ser muy buena y de excelente calidad. Será la recompensa a las horas de trabajo y a la incertidumbre que siempre genera el campo. Y hoy ha empezado el reparto gratuito de desayunos y meriendas en colegios públicos para los niños cuyas familias están en peor situación económica. Se trata de una de las medidas incluidas en el plan de la Junta contra la exclusión social. Cuando esté en funcionamiento plenamente, dará cobertura a 50.000 niños. En esta primera fase, según la Consejería de Salud y Bienestar Social, se está atendiendo a unos 11.000. En este catering ya se preparan las primeras bolsas de desayunos y meriendas. Juan, ¿en qué consiste lo que preparáis? Estamos preparando desayunos y meriendas. Sí, a ver, ¿desayuno qué lleva? El desayuno lleva dos bizcotes de pan, aceite de oliva virgen extra, tomate triturado natural y zumo de naranja. ¿Y la merienda qué llevaría? La merienda llevaría el fiambre, pan, la galleta y el zumo. ¿Siempre es el mismo menú o lo cambiáis? No, los menús van variando en función del día. ¿Cada día? Cada día lleva una serie de productos, se va variando el fiambre, se va variando el tipo de zumo y se van variando algunos otros productos. ¿Y ahora esto, qué hacéis? Esto se distribuye diariamente a los centros y el director del centro se encarga de la distribución dentro del colegio. ¿A cada niño y a cada niño? Exactamente. Las bolsas las reparten en zonas que llaman de transformación social. En colegios como este, 11.000 niños se benefician ahora de esta medida que irá incrementando. Pero esto es una primera fase. El objetivo es garantizar la alimentación a 50.000 menores. Una medida dirigida a familias con especial necesidad económica. A veces sale trabajo, a veces no y estamos... ¿No llega un dinero fijo a casa, claro? Estamos esperando que salga y que no salga, que está la cosa mal. O sea, que recoger estas bolsas y asegurarnos de que los niños tienen sus desayunos, sus meriendas. Esto, gloria bendita, esto por lo menos echa una mano y hay mucha ayuda, ¿no? Que mi marido está en el paro y yo parado, ¿no? Que no estamos trabajando y tengo cuatro niños. Viene muy bien, ¿no? Imagínate, no tiene nada y ahora que nos den esto para los niños, está muy bien. Pues estamos en el paro, ella también está en el paro, mi marido, su marido, vamos, estamos las dos en el paro. Estamos muy mal. A ver qué hacemos, menos mal que nos dan esto en los colegios y aunque sea, pues, nos ahorramos el desayuno de los niños. Esto es en que parezca poco, pero para mí es mucho. Para esto, la Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. De momento, el reparto se hace en más de 100 colegios. Se espera abarcar muchos más. En directo estamos ahora en otro punto de Andalucía, en Málaga, con Ana Rufián, que está haciendo helados. Pero atención, porque el dato habla muy bien del sector. Ana, hay 600 heladerías en Málaga y esto supone mucho empleo, ¿no? Date cuenta que el mínimo, y no te estoy hablando de ahora en temporada de verano, que muchas contratan a gente. El mínimo es que en cada heladería trabajen unas cuatro personas. Así que echa cuenta. Mínimo 2.400 empleos, pero ya te digo que muchas heladerías, vamos a dejar que Nacho siga, que de hecho no puede parar del helado. Como te digo, muchas llegan a contratar hasta nueve personas para la temporada de verano. Como decías, el negocio del helado, que en Málaga está al rojo vivo, podríamos decir. Y aquí con alegría está Nacho haciendo helado de turrón. Helado de turrón, sí señor, el tradicional de la casa de toda la vida. Heladerías artesanales. En Málaga es muy importante porque se ha creado aquí una red de maestros artesanos del helado importante. Realmente lo de Málaga es sorprendente. Ya te digo, nada más que en el centro de Málaga, donde tenemos el negocio en Calle Alarion, ahí me parece en un entorno de menos de, no sé, ¿qué te puede decir? En apenas metros, en un kilómetro a la redonda. Nada, 13, 14 heladerías ahora mismo hay. Entonces, bueno, esto denota que el estado de... Una detrás de otra, ¿verdad? Pero es que todas viven, modesto, todas contratan a gente. Vamos a ver cómo este lado va quedando. Aquí ya tenemos... Recuerda, modesto, que solo teníamos leche, azúcar y turrón. Y turrón. Entonces, esto es un proceso, nosotros, ya te digo, es un proceso muy artesanal. Hervimos la mezcla esta y esta mezcla... ¿Directamente se convierte en helado? No, directamente no. Esta mezcla va espesando, el turrón va tomando su sabor. Pues yo me voy a ir para allá para ver cómo queda, Nacho. Investigan en sabores, modesto, en texturas, porque claro, no es fácil crear diferentes sabores, ¿verdad, Nacho? Ahora mismo barajáis unos 40 en esta heladería, pero se podría hacer helado de casi todo, ¿verdad? Helado de lo que tú quieras. Hoy día se puede hacer helado de todo. Pero realmente, en una heladería de estas características, pues vamos a un helado más comercial. Un helado de turrón, un helado de chocolate, de fresa, yogur... Son helados que son los que fundamentalmente funcionan. Vamos a ver cómo sale ya ese helado de turrón, porque vemos que ahí, en esta... ¿Cómo se llama esta máquina? Esto es una mantecadora. En esta mantecadora es cuando ya esa mezcla que hemos hecho se convierte realmente en helado modesto. Yo creo que lo vas a ver salir y vas a entender por qué el helado en Málaga está triunfando. Esta es la crema que hemos sacado antes caliente, luego la hemos enfriado y una vez que ha ido cogiendo frío y movimiento a la vez, entonces adota esta textura. Dan ganas de meter el dedo, ¿eh? Pero no se puede. Muchas ganas, Ana, muchas. Me parece que salgamos modesto a ver si me invitan a un helado, que no te he contado un secreto, que hoy es mi cumpleaños. ¡Hombre! Cumpleaños feliz de parte de todos nosotros, llevas muy bien tus 18. ¿Verdad? Mira, por aquí tenemos a Araceli. También hay que decir que hacen granizadas, hacen helado de todo tipo. Yo no sé si voy a elegir a lo mejor, estamos en temporada uno de fresas, por ejemplo, ¿no? Una fresa, muy bien. ¿Tiene buena opción? Bueno, es muy buena. Nosotros traemos las fresas de algarrobo. Una fresa... Es además productos de la tierra. Sí, sí, los limones... Toma ya. Pero bueno, qué cono de helado. Vaya regalito que te vas a meter por el cuerpo. Modesto. Producto andaluz. Producto andaluz con el que se realizan estos helados y ya sabes que estamos ya por delante de Gijona, prácticamente, los andaluces. En el tema del helado no se puede venir a Málaga y no venir, por ejemplo, a Casa Mira y tomarse un helado como este. Toma ya. A comérselo todo, ¿eh? Como dirían Zique Sánchez, Ana, ¿eh? Y cumpleaños feliz. Ya nos dirán mañana qué es lo que te han regalado por ahí, ¿eh? La gente que te quiere. Muchas gracias. Un beso, Ana. Bueno, nos vamos ahora al campo de Jaén, pero no crean que vamos a hablarles de olivos, ¿no? Resulta que tenemos allí tres pueblos que son considerados el jerte andaluz. Le hablamos de cerezas. Fíjense que cerezas en las manos de María Paredes. Magnífica cosecha la de este año. Nos cuenta María que a dos euros el kilo. Aquí hay faena, ¿eh? Aquí sí, aquí tenemos unos días ahora. Bueno, es por delante. A ver, os ayudo, explícame cómo se hace. Venga, sí, coge el rabito, ¿ves? Ya vamos a tener que coger porque se están viviendo. Otra cosa que tienen las cerezas es por las mañanas temprano, cuando empezamos, pues el sonido de los cubos, cuando empiezas que están vacíos, las cerezas caen. Hay veces que hasta los vecinos que hay cerca, pues lo oímos, pues mira, parece que está también el vecino este, que está el otro. Te vas escuchando, ¿cómo caen? Cómo caen. Ya suenan los sonidos, es una cosa típica de simular. Sonido del campo. En esta fecha. Para cogerlas. Oye, y la velocidad que lleváis, ¿eh? ¿Sois expertas? ¡Madre mía! La práctica. ¿Y qué variedad es esta que estamos recogiendo? Esta es burlar. ¿Burlar? ¿Y por qué se caracteriza? Porque es la más temprana de todas. Esta es en el mes de mayo, pero ¿ves? Salen diferentes también. Una está más rojica y otra está más... Hay que coger las más coloradillas y luego las otras. ¿Y dulces? ¿Están dulces? Sí, sí, están dulces. Están buenísimas. Se ve que tienen todas las formitas y un color estupendo. Por ahí ya están, mira. Pues aquí sí, estamos bien tranquilos dejando, ¿no? Y nos vamos a otra cereza. Camilo, este año lo que no compensa es contratar a nadie, ¿no? Para la recogida. Es que este año, como la cereza no está pareja, pues ya estáis viendo que hay muchas mellizas, otras que hay menúas, otras que la mejor la pican los pájaros. A un euro y medio, que está más o menos a unos sesenta, uno y medio, que está de media el precio de la cereza, pues cincuenta o sesenta kilos es prácticamente lo que vale la jornada. No compensaría. No compensa. Este año lo que se está haciendo es la economía. Pues como estáis aquí, ¿no? Con familias del pueblo, que os conocéis. Exactamente. Se hace lo que ha economía entre el pueblo, porque bueno, como no hay mucho trabajo, pues cada uno tiene sus zarazos, que ganar día cincuenta, sesenta, setenta, cada uno saca lo que puede exactamente. Está, efectivamente, está, que habría que levantarla, ¿no? Eso que tiene. Esta conforme la vas cogiendo, va levantando peso, claro, la vas quitando y la rama se va alzando. O sea que es una buena temporada, ¿no? Una buena cosecha. Pues sí, la verdad es que sí. Por aquí te traigo un cubito. Venga, gracias. ¿Aquí qué es lo que haces? ¿Clasificarlas? Aquí clasificarlas por el tamaño y si hay alguna pica, quitarla, si hay alguna de estas con un hijo, quitarla. ¿Qué tiene que pesar cada caja? Normalmente el peso son dos kilos. La cereza es uno de los mejores que tiene, los coloretes naturales que apañan a las mujeres, ¿no? Y el moreno de riego. Y el moreno también. El moreno también. Y del campo al almacén donde los agricultores traen sus cerezas para venderlas al peso. Uy, están buenas, ¿eh? Bastante mejor que la de allá. Juan, buena cosecha esta, ¿se puede decir? De momento, el único problema que hay es que tienen poco calibre. Estas son las que rondan entre 1,80 y 2 euros. ¿Y estas más pequeñitas? Sobre 1,50, 1,60. Un precio bajo, dicen los agricultores, para la primera variedad de cereza que se da en el campo jienense. Un cultivo que visten nuestros campos y anuncia con su rojo intenso la llegada del verano. Y con el verano, el sol. Preste atención a lo que le decimos porque el cáncer de piel aumenta entre la población de menos edad. Tomar el sol a cualquier hora del día y sin protección de vida son las causas fundamentales de la aparición del temido melanoma, que se puede curar si se detecta a tiempo. Doctor, ¿qué es un melanoma? Es una lesión producida por el exceso de sol. Si hacemos un dermatoscopio y vemos como la lesión es irregular, tiene varios colores. ¿Es una enfermedad de la piel producida por el sol? Vengo morena, pero vamos, yo tomo el sol con protección alta, sobre todo de cote y cara, a primeras horas del día. El sol es una fuente de salud y vida, siempre y cuando no abusemos de él. Esta lesión es un poquito asimétrica. Aquí podemos ver la piel de Verónica, que es una piel clarita, en la cual sobre todo vemos estas manchitas oscuras, muy frecuentes, producidas por quemaduras, producidas por el sol. Por quemaduras, esas veces que vas a la playa y no te das cuenta y vienen rojos como un cangrejo. ¿Esto puede derivar en algo más grave? Eso puede, si sigue dando el sol, también puede eso. Usted sabe que en coordenadas de playa vivo en el campo, también me pongo protección, intento salir por la mañana a la compra o por la tarde o noche. Para ver la malignidad de un tumor tenemos unos signos clínicos, como por ejemplo puede ser el picor y el sangrado. Que nos piques en una mar, que sangre... Eso es, hay un crecimiento rápido y brusco en poco tiempo, con un mes, dos... ¿Cómo tomas tú el sol? Con protección siempre, porque tengo la piel muy sensible. Evitando las horas de mayor... cuando el sol está más fuerte y tomando protección. Hay una regla de oro que lleva al profesional a detectar si un tumor es maligno. A de asimetría, cuando la lesión es asimétrica, la B de bordes irregulares, la C hablamos de color no uniforme o varios colores, la D diámetro mayor de 6 milímetros... Sueles tomar mucho el sol, ahora ya menos, antes mucho. Con, sin protección... Antes sin protección... Antes sin protección... Pero no tiene signos de alarma para preocuparse. Lo importante es, es protegerse. ¿Y cómo se debe hacer la protección? La protección hay que aplicarla media hora antes de la exposición a la luz solar. ¿En verano hablamos de un número concreto de protección? Generalmente hablamos de 50 más. Las radiaciones solares sin control pueden provocar quemaduras, edemas e incluso melanomas o cáncer de piel. Aplicar protección solar adecuada y evitar el sol en las horas centrales son dos consejos muy útiles a tener en cuenta en los próximos meses. Y recuerden, los efectos del sol se acumulan en nuestra piel durante toda la vida. Es la Virgen de Lourdes. Este año en su romería, en el Lallón, no se ha celebrado misa, al parecer, por no tener autorización eclesiástica. El cura ha venido todos los años, los siete años, menos este. Y no sé por qué este año no han creado hacerla. Los fieles no entienden por qué años atrás sí que ha habido homilía y este año no. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? Quédense, que se lo contamos enseguida, aquí en Andalucía Directo. Pero antes hablamos de consumo y de la deubrique. ¿Cuántas veces ha tenido que pagar comisión por sacar dinero de un cajero automático? ¿Sabe que hay bancos que no cobran comisiones por eso? Sergio Morante, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. ¿Qué pasa? Que sí, es verdad lo que tú decías. ¿Cuántas veces hemos pagado comisión en los cajeros automáticos por no darnos cuenta de que aparece el aviso de esos precios? Me preguntabas cuáles son los bancos que no nos cobran comisión al utilizar sus cajeros. Bueno, pues esos bancos son Evobanco, Citibank y Arquia, que es una caja gremial. ¿Qué pasa? Que con Evobanco, con Citibank siempre tenemos alguna objeción, siempre tenemos alguna triquiñuela por la que nos pueden meter alguna comisión. En el caso de Arquia eso no sucede, pero lo que estamos hablando es que al ser una caja gremial, es una caja que aunque es un banco abierto a casi todo el público, hay pocos sucursales, hay pocos establecimientos y está vinculado a los arquitectos. Esos son los únicos tres bancos que no nos cobran comisiones, el resto nos cobran. ¿Y tiene que ver esto del cobro de la comisión, Sergio, con el hecho de que cada vez sacamos menos dinero a través de cajeros? Pues mira, más que eso, hoy hemos estado hablando con responsables de Ausbank y ellos nos dicen que no es que estemos sacando menos dinero de los cajeros, sino al contrario, estamos utilizando mucho los cajeros porque se utilizan para trámites que antiguamente eran impensables. Lo que sucede es que últimamente por culpa de la crisis estamos trabajando con dinero falso, modesto, con dinero de ese virtual que no nos damos cuenta, vamos comprando a crédito, vamos pagando con la tarjeta y cuando llega final de mes es cuando aparece la dolorosa y nos ponemos a llorar. Mi consejo desde aquí, cada vez que vayan a sacar dinero, fíjense primero en el cajero, si tiene el simbolito que aparece en su tarjeta, si es de su cadena de bancos. En primer lugar, si es de su banco no le cobran, si es de la cadena de sus bancos le cobrarían una pequeña comisión. Y en tercer lugar, cuando metan la tarjeta y le digan, le vamos a cobrar una comisión, fíjense bien en el importe, porque en el momento en el que digamos que sí, estamos aceptándola y eso ya no hay solución, no nos la devolverán nunca. Muy bien, pues tomen nota de lo que viene a continuación. Gracias Sergio. Este gesto tan sencillo... ...se convierte para muchos en un mal rato cuando ven... ...bancos que cobran comisión por retirar dinero del cajero o realizar cualquier tipo de gestión. Hoy se lo demostramos. Vamos a intentarlo en este otro cajero. A ver si tengo que pagar también comisiones. En este otro banco también nos indican que nos van a cargar una comisión de 3,50 euros. Pero ¿es realmente legal? ¿Los bancos pueden obligarnos a pagar comisiones por sacar dinero? Los bancos sí pueden cobrar comisiones. De hecho, es una de las sorpresas que periódicamente los usuarios se llevan cuando le llegan a su casa el típico boletín con el cobro de la comisión y cuando mes tras mes van comprobando cómo son importantes las cantidades que le suman de cobro a estas cantidades. El Banco de España también ha establecido como no racional, no lógico, que un banco cobre, ya que le están obligando a través de una hipoteca a mantener una cuenta en esa entidad financiera, no es razonable que se le cobren determinadas comisiones. Por tanto, la única manera de suprimir las comisiones sería llegar a un acuerdo con nuestro banco. Pues vaya tela. ¿Qué te pasa? Pues por 20 euros te piden 3. ¿Vas a sacar 20 euros? Te están pidiendo 3. Claro, por cada 20 euros te piden 3. Y a lo mejor te vas al cajero de allí y a lo mejor quieres sacar 10 euros y te piden los 3 también. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cancelarlo, no? Cancelo. Cancelo. De ser recibo no y de ser pedido pues tampoco. ¿Cuántas veces te ha pasado? En todos los cajeros muchísimas. En fiestas o en centros comerciales a mí me han llegado a cobrar hasta 9 euros. ¿9 euros? 9 euros. 9 euros me pasó a mí en Jerez, en un centro comercial, en Reyes, que pedían 9 euros en el cajero. ¿Y lo llegaste a pagar? No tuve que pagar. ¿Porque no tenías otra acción? Claro. En este informe realizado por Facua advierten que podemos llegar a gastar hasta 200 euros al año en comisiones. De ahí el enfado de muchos usuarios. Tú vas a meter la tarjeta y mira para atrás si viene alguien para robarte y lo que tienes que mirar es para adelante. Porque el que te está robando es de dentro. Nosotros a los usuarios les recomendamos que de cara a saber qué es lo que están contratando a la hora de acudir a su entidad financiera, a la hora de contratar con cualquier entidad financiera, soliciten cuáles son las comisiones que en este caso le van a aplicar, que debieran de venir en el contrato, que se firmen. En nuestra búsqueda solo hemos encontrado dos bancos que no cobran comisiones, el Banco ING y Arquia. Por su parte los bancos no nos han querido dar una explicación del por qué unas comisiones tan elevadas. Lo cierto es que en el último año la cantidad de dinero retirado en cajeros ha bajado considerablemente. Pues ya tenemos las cosas un poquito más claras en este asunto. Hoy vamos a estar con uno de los tres matrimonios de los que se habla y mucho hoy en toda España. Su riñón ha salido de Sevilla y está ahora mismo dándole vida a otra persona. Y encima le ha ayudado a él, que para mí es la manera de demostrarle que es la más grande de lo que tengo, de cuánto lo quiero. Bueno, ustedes no pueden ver los rostros de esta pareja. A mí me está costando que no se me salten las lágrimas, pero los dos ahora mismo están con las lágrimas saltadas. Esta mujer ha donado su riñón a un tercero para que su marido reciba otro. Ha sido en un trasplante cruzado del que se han beneficiado tres matrimonios, de Andalucía, el País Vasco y Cataluña. Enseguida le contamos esta compleja operación. Volvemos inmediatamente. Andalucía Derecho, muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Antes de que termine nuestro programa ofreceremos un resumen de lo mejor de la proeza taurina de Morante de la Puebla en las últimas horas en la Feria de Córdoba. Será enseguida, pero antes tenemos que ir a Algeciras para hablar del caso de los dos niños pequeños hermanos fallecidos. Su tía ha pasado a disposición judicial y todo apunta a que la autopsia podría confirmar que el fallecimiento ha sido por inhalación de monóxido de carbono. Cuando la mujer se encontraba al cuidado de los pequeños de tres y cuatro años. Del caso, Lorena Jaén ha hablado hoy al subdelegado de gobierno en la provincia de Cádiz, ¿verdad? Pero antes que nada, una última hora modesto decir que hace tan solo unos minutos hemos conocido que el juez ha decretado prisión sin fianza para la tía de estos dos pequeños por homicidio imprudente. Prisión sin fianza. Para la tía de estos dos pequeños, de hecho, vaya camino de la cárcel. Tenemos que decir que esta mañana, según hemos podido conocer, por palabras del propio subdelegado del gobierno, la mujer durante toda su declaración ha dicho que ella en el momento en el que se produjo la muerte de los dos pequeños no se encontraba presente. Pero fíjate porque la policía, según las investigaciones que ha realizado, ha demostrado que sí, que estaba presente. Si te parece, vamos a escuchar lo que esta mañana nos decía el subdelegado del gobierno sobre cómo van las investigaciones de la muerte de estos dos pequeños. La tía de los menores fallecidos se ha puesto a disposición judicial esta misma mañana por un delito, en principio, por un delito de negligencia con su resultado de muerte. La tía negaba estar en el domicilio. Las pruebas nos dicen que se encontraron en el domicilio y, por lo tanto, ahora mismo se encuentra prestando declaración ante su señoría. En este hospital está a punto de recibir el alta, un matrimonio al que le ha cambiado la vida, vida nueva. Vida nueva, lo ha dicho. Sí. Su riñón ha salido de Sevilla y está ahora mismo dándole vida a otra persona. Y encima le ha ayudado a él. Ella quería donarle el riñón a su marido, pero no era incompatible. Sin embargo, había una solución, la que le vamos a contar dentro de un momento aquí, en Andalucía Directo. Es una grabación, la que están viendo, con el sonido que están escuchando, de un vecino de Torreblanca, en Sevilla. Ha grabado a una vecina que desde la calle les estaba insultando. Dicen que esta mujer no para de meterse con ellos, que así llevan ya cinco años, que han presentado multitud de denuncias. Ha hecho esta grabación para que toda Andalucía vea lo que están pasando. Y por eso a esta hora de la tarde, precisamente por eso, se están manifestando ante nuestras cámaras. Inés, por lo buenas tardes. Buenas tardes. Queremos justicia. Es la pancarta que llevan en la mano estos vecinos de esta calle en concreto de Torreblanca. Efectivamente, nos aseguran que hay una vecina, en concreto, que vive dos casas más allá de donde nos encontramos, que les hace la vida imposible. Robledo. A mí me han hurtado. Y me siguen hurtando. ¿Y por qué? Ah, pues yo qué sé, porque a ella le da la gana, porque cogió a esta mujer por el brazo para quererle pegar, le metió un reempujón, y porque lo cogí, ella me dio otro, y no me caí, porque caí sobre un coche. ¿A usted también, entonces, ha tenido un altercado con ella igual, también? Me dice incluso que le ha llegado a intentar empujar. Sí, me empujó, empujó. ¿El día del corpus? ¿El corpus? ¿Pero 15 días atrás? ¿Otra vez? Pregunto en general, para no ir uno por uno, todos los vecinos tienen los mismos problemas, insultos. Yo tengo más que nadie, yo tengo más que nadie, más que nadie, por insultos, vejaciones, amenazas, constantemente. Acoso, pero no solamente a mi hermana, sino a mí y a toda la calle. A ver, que veamos eso. ¿Todas son denuncias? Sí, sí. ¿Todas son denuncias? ¿Las denuncias que tienen? Cada uno, imagino que tendrá una historia que contar, ¿no? Un momento, por favor, un momento, por favor. Una de las cosas que es más importante es acoso a una menor. Repito, acoso a una menor de una niña de nueve años. Es una denuncia muy grave, la que está usted haciendo en directo. Manuel, usted es el padre de esa niña, ¿ratifica lo que dice esa vecina? Sí, que es verdad. ¿Qué ha pasado? Que siga a mi hija, no se quiera que vaya. Se mete con ella, le ha enseñado su parte a mi hija. Pero Manuel, lo que está diciendo usted es muy fuerte. Manuel me está escuchando, ¿verdad, Inés? Después de cinco años de denuncias, no ha habido ningún dictamen judicial. Pues nada, aquí denuncias sí, se le ganan, pero como ella no puede pagar porque es insorbente. ¿Esta mujer que está muriendo, Manuel? Sí, ella es, vamos a ver, ella es Manoli, es la vecina de la que están hablando. Yo ya he hablado con ella. ¿Ella es de la vecina que están hablando? Sí, Manoli no tiene ningún problema, de hecho está saliendo porque no tiene ningún problema en dar la cara. Lo que le ocurre a Manoli es que ella dice que necesita tiempo para explicarnos el conflicto que viene desde hace cinco años. Necesita tiempo, me pide paciencia porque ella asegura que también la insultan, que le han rayado su coche, que también ha sufrido dejaciones. Menaces amenazan, no Manoli, pero que tú me pides, por favor, tiempo para poder contar con tranquilidad esto. No te niegas a hablar, ¿no? No, 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 en absoluto. En absoluto, porque tú también ha sufrido esto. No tengo nada que ocultar, ni nada que alnegarme. ¿Y niegas los hechos que ellos te acusan? Totalmente. ¿Lo niegas todo? Sí. También tienes denuncias puestas por ti. Y condenas. Y condenas. Es un tema delicado. Pero Inés, solo una cosa. Hemos visto en una grabación que ella está insultando a los vecinos. Claro, claro. Es que nosotros, Manoli, hemos visto en una grabación que ellos nos han facilitado, pues a ti, desde la terraza, insultando. ¿Y? ¿Eso? Eso no puede negarlo. Tú no lo negas, no negas el insulto. Hasta que yo no lo vea no puedo decir nada. Bueno, pues... Yo no lo he visto. Lo que hacemos con más tranquilidad, si te parece, Manoli, ya lo hablamos, ¿eh? Para que tú nos enseñes lo que creas conveniente y así podemos avanzar un poco más sobre este delicado conflicto. Vamos a dejarlo ahí, Inés. Vamos a grabar a ambas partes, si te parece, y haremos un reportaje debidamente mañana para que todo el mundo sepa qué está pasando ahí. Porque nos parece un conflicto, como mínimo, sorprendente. Gracias, Inés. Sí. 9-0-2-10-20-98. Escuchen lo que nos cuentan los vecinos de Abacares, comarca del Alto Almanzora. Construyeron una ermita para la Virgen de Lourdes. La hicieron ellos con su trabajo y con donativos de vecinos y ayuntamientos. Pero ahora la iglesia pide la propiedad de esa ermita. Y claro, ellos no están de acuerdo. Pues fuimos a la rompería, visitamos la Virgen, por supuesto, estuvimos allí, subimos andando. Muy bonito, muy... pero claro, faltó, faltó algo, ¿no? El año pasado se hizo misa y es muy bonito todo. Este año no había misa, pero bueno, ponemos con forma también, pero claro, mejor misa. Hombre, cuando viene el cura y hace la misa, está más bonito que ella. Tras varios años de celebrarse misa en la romería de la Virgen de Lourdes del Layón, este año no se ha llevado a cabo la liturgia por no tener autorización eclesiástica. Pues si hay que bendecirlo, que venga y le echen la bendición y ya pues que siga como estaba de antes. Nos gusta con la misa porque ya se sube a ver la Virgen y ya pues alegra mucho eso. La Virgen apareció aquí normalmente, esto antes era una zona de acampadas, y aquí llegó un campamento de Melilla, los espados de Melilla, y la dejaron abandonada encima de un tanto que había justo aquí a un puerto de cazadores. Hace siete años, pues yo y otros compañeros, pues sentimos necesidad de proteger esta imagen. Estaba el sol y estaba debajo de la nieve cuando aquí caía. Esta ermita se construyó con ayuda de particulares, de ayuntamientos, durante seis años se ha celebrado misa en la romería, pero este último fin de semana, la última romería, no se ha hecho. ¿Por qué? Pues no nos ha sido posible encontrar un párrafo que viniera a hacer la misa. Al parecer hay un comunicado del obispado a los cuatro ayuntamientos, que es linda de aquí en la zona, en el cual nos dicen que había que solucionar algunos problemas. Demando yo y los fieles que aquí cada año viene, es una misa. Este año vamos a tener que decir un rosario rociero, y el próximo año, pues si no hay misa, lo habrá que decir un rosario rociero otra vez. Alcalde de Bacares, esta es la carta que remitió el obispado a los cuatro municipios que realizan esta romería. ¿Qué es lo que se pide en este escrito? Que quieren la titularidad de esta pequeña ermita. Finalmente, con ánimo de salvaguardar el carácter religioso del lugar, lo más conveniente es transferir la propiedad de la ermita a la parroquia, en cuyo territorio está enclavada. Entonces tendremos que hablar a los cuatro alcaldes. Yo no estoy dispuesto a perder la titularidad porque esto han hecho unas personas, unos guardas con mucho cariño. Los ayuntamientos han aportado materiales, ha habido empresas que han aportado materiales. El cura ha venido todos los años, los siete años, menos este. Entonces no entiendo por qué tiene que haber problemas. Porque todos los años la han hecho, y no sé por qué este año no han querido hacerla. Pues que sea completa como todos los años ha sido. ¿Y si no hay misa el año que viene? Habrá que intentar hacer misa, habrá que intentar llegar a un acuerdo con ella. Pero si para eso hace falta que la ermita sea del obispado, ¿ustedes les da lo mismo? ¿Eso es un tema que tienen que solucionar entre ellos? Ahí ya no lo se ve, ya no entro. Solo quiero entendimiento. Virgen María, óyeme, te pido con fe. En el escrito remitido por el obispado a los ayuntamientos de Bacares, Serón, Vallarque y Tíjola, se argumenta que la ermita no es apta para las celebraciones litúrgicas, que aunque fue bendecida por el anterior cura de Tíjola, en el obispado se carece de documento canónico que acredite este acto litúrgico. Pues estamos en la semana del trasplante, y hoy hemos conocido algo maravilloso que venimos contándoles desde que comenzó el programa. Se ha conseguido solo tres veces en España, y en las tres ha estado implicada la sanidad andaluza. Verán, se trata de tres trasplantes entre tres matrimonios, de Cataluña, del País Vasco y en Andalucía. Esta es la hermosa historia que ha protagonizado hoy la sanidad pública de nuestra comunidad. ¿Se puede? Sí, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno. ¿Vida nueva? ¿Vida nueva? ¿Ha dicho? ¿Sí? ¿Cómo se siente? Yo, tremendamente. Su riñón ha salido de Sevilla... Sí. ...y está ahora mismo dándole vida a otra persona. Y encima, le he ayudado a él. Pues me satisface mucho. ¿Se ha emocionado hoy? Un poquito. Me costó así... ...un poco de más esfuerzo. Fue pensar mis hijos, ¿no? Porque entrábamos los dos en quirófano, que no era uno. Y no podíamos estar ninguno apoyándolos a ellos. Pero que hoy por hoy merece la pena. ¿Este es el mayor gesto de amor que puede haber en una pareja? Para mí, sí. Yo se lo dije a él. Que para mí es la manera de demostrarle que... ...la más grande es lo que tengo. De cuánto lo quiero. Bueno, ustedes no pueden ver los rostros de esta pareja. A mí me está costando que no se me salten las lágrimas... ...pero los dos ahora mismo están con las lágrimas saltadas. Yo creo que también quieren dar gracias al equipo de profesionales... ...que ha estado ahí, ¿verdad? Por supuesto que sí. No son grandes personas, vamos. Pero desde el primer hasta el último de aquí. La voluntad de donación es total... ...pero ellos tienen la problemática de que precisamente... ...con esa persona con la que quieren donar... ...no puede ser gracias a la metodología de cruzar los órganos... ...pues pueden hacerse la donación... ...de tal forma que el receptor recibe un órgano... ...que es el fin último... ...y pues todas las parejas, digamos, se consigue el trasplante renal. Súper contentos, no paran de agradecernoslo todos los días... ...por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues lo vivimos con ellos. Enhorabuena a vosotras también. Hombre, gracias. Hoy este matrimonio sevillano pone fin a una pesadilla... ...la de tener que venir asiduamente al centro de diálisis. Aquí continúan muchos enfermos esperando un trasplante de riñón. Alejandra, tú eres muy jovencita. Sí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí dándote diálisis? Cinco meses. ¿Tu madre dice que quiere donarte su riñón? Sí, pero yo le digo que no. Por lo que tengo hermanos pequeños. Adela, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí... ¿Escuchando música? Escuchando música y teniendo un poquito de paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido ya Adela? ¿Cuántos años? Mucha, once. Once años. ¿Y nunca se pierde la esperanza de que llegue un riñón... ...para evitar todo esto? Ay, ya jolás. Estoy deseando. Ojalá, ¿verdad? Ya va. Ojalá, ¿verdad? No quiero decepcionarme tanto, pero vamos. Estamos aguantando y ya está. Hermosa historia que se reproduce hoy también en Almería, donde estamos a esta hora de la tarde en directo, con María Ángeles, madre e hija. Desde el año 2010 se puede decir que comparten el mismo riñón y la madre se lo donó a la hija. Ambas se encuentran tan estupendamente, como ven ustedes ahora, tan estupendamente, que van las dos juntas al gimnasio, Mar. ¿Es así? Bueno, van al gimnasio, a María Ángeles, madre la hemos tenido que sacar ahora mismo de clases porque está dando clases particulares, o sea que están en plena forma las dos. Y esto es un ejemplo clarísimo de historia con final feliz, de amor de madre incondicional hacia su hija, porque si hace 25 años le dio a luz a este sol que tenemos a María Ángeles, hace dos años con el trasplante de riñón le dio la vida por segunda vez. Pues la verdad es que sí, que yo llevaba ya cinco años en diálisis porque me habían fallado mis riñones y entonces pues yo estaba ya muy deteriorada, con mucho cansancio, empecé a tener problemas de huesos, del tiroides, todo tal que mi madre se ofreció, habló con los médicos, que quería hacer lo que sea para que yo estuviese bien. Porque había rechazado un trasplante, con 14 años había rechazado uno. Sí, anteriormente tuve trasplantada de un donante cadáver por lista de espera, pero desafortunadamente pues a los dos años tuve rechazo, pero ahora gracias a mi madre pues nos va estupendamente, ella está perfecta, yo también, yo sobre todo muy contenta, ella puede hacer vida normal, no tengo que estar de hospital en hospital, voy al gimnasio, hago danza oriental, ahora me muevo más que nunca. Qué alegría, me da una alegría dar buenas noticias con las que está cayendo. María Ángeles madre, amor de madre, ¿no te lo pensaste ni un momento cuando viste que eras compatible? En cuanto, no, es que yo ya tenía pensado hace tiempo, lo que pasa es que la primera vez me dijeron, es que a lo mejor vamos a esperar un poquito, pero ya cuando vi que estaba tan mal, digo mira, hay que hacer lo que sea, si soy compatible, y en cuanto me lo dijeron que sí, pues muy contenta, y además no me arrepiento en absoluto y estoy cada día más contenta de, es lo mejor que he hecho en mi vida. Para donantes que lo estén pensando, que se lo estén pensando en vida, ¿cómo te encuentras tú con un riñón? ¿Se puede funcionar con un riñón? Absolutamente, yo hago todo, además que no paro ni cinco minutos, que la gente me dice, pero ¿cómo puedo resistir? Yo resisto, hago gimnasia todos los días, no falto ni un solo día hacer gimnasia, luego el trabajo, que trabajo mañana y tarde, luego la casa, o sea que todo, todas las... Ella trabaja dando clases particulares, que está aquí en una academia, por eso la hemos sacado ahora mismo de la academia. Tengo a la alumna esperando. Y para ver a tu hija, tú que has visto a tu hija en diálisis, la has visto mal, la has visto desde la infancia con problemas, cuando la ves ahora, ¿cómo te sientes? Vamos, satisfecha y me da una alegría de verla, es que es una cosa que no se puede explicar, no se puede explicar el sentimiento de satisfacción que se tiene, y lo contenta que me pongo cuando yo la veo a ella tan guapa y tan... que pueda dar a hacer todo. Y tan sana. Y ella tenía prejuicios al principio, no quería que su madre le donara el riñón, ¿por qué María Ángeles? Porque yo pensaba que si a ella la dejaban con un riñón, digo, y si a largo plazo a ella le falla, el que le queda, y entonces ella tiene que pasar por lo que yo he pasado, de diálisis, de hospitales, y no quería, pero ya cuando los doctores me explicaron que hay muy, muy, muy pequeño riesgo de que eso pase, pues entonces no nos lo pensamos. Bueno, con un cachito de tu madre. Un besazo fuerte a María Ángeles madre y a María Ángeles hija. Un ejemplo, todo un ejemplo. Todo un ejemplo y más en esta semana del donante. Un besazo de parte de todos nosotros, aquí, en Andalucía Directo. El milagro de la vida, ¿eh? Y el milagro que van a ver a continuación es el milagro del arte, el milagro de la tauromaquia. Ha ocurrido, si haya mucho tiempo que no ocurría algo así, en el coso de los califas. El milagro lo ha protagonizado el arte de la tauroma. Una gesta, dos orejas y dos orejas tirados. Estos son solo algunos de los carteles que dejó Morante para la historia. Morante para la historia. Morante para la historia.